bueno obviamente el compañero nos dice que somos más fuertes cosa que es verdad pero ellos son más no bueno mi gente hermosa estamos aquí de vuelta en teisle con el sucho y como ven tengo un compañero ahí se escuchan algunos dilos ya estamos donde lo dejamos en el vídeo anterior en el mismo lado y justo estaba y este compañerito no así que iremos en grupo esta vez esperaremos a que se haga de el día se le ponga un poquito más claro porque es que no se ve nada aún pero hay que estar atentos igual al alrededor a esto lo llamo sucho mimos gameplay pues bueno el compañero se mueve y yo la verdad que también me movería e iría hacia donde están en esos desgraciados está lloviendo bastante fuerte por ende igual intentaré hablar un poquito más fuerte y veremos qué tal se nos da este enfrentamiento somos dos suchos pero no sabemos cuántos tiros son y recordar que a mí se me da bastante mal pelear contra esto es desgraciado pues bueno por ahí lo escuchamos una vez mi compañero entre en modo sigilo pues lo apoyaremos bueno esto obviamente esto es lo que es este ruido es debido a que estamos cerca de party que comienzan a escuchar utas y demás hay que ir con cuidado de no confundir pisadas esas son pisadas de la IA que se escuchan a nuestra izquierda que pueden haber sido de un DIL o de un UTA Raptor el problema es que me escogió un color bastante llamativo ¿no? pues bueno pues sigamos ¿no? pues bueno pues estamos ya bastante cerca de la zona de combate ¿no? y ya se comienza la guiara por ende hay jugadores cerca y bueno se escucha que hay jugadores cerca bueno aquí entramos ya en modo sigilo vuelvo a pedir perdón por la calidad gráfica pero trataré de que el rendimiento sea lo más óptimo posible me parece que hay un ceratosaurus y hay un tiranosaurus también ¿no? últimamente el servidor ha estado bastante lleno de estos desgraciados bueno entramos en modo sigilo nuevamente fue una muy buena vista la verdad yo no lo había visto al ver tenga los gráficos más altos el compañero pero como vemos está bastante lleno de DIL o saca miren eso gente cuantos son dios bueno por lo que vemos es brasileño nuestro compañero y por lo que vemos llegó una familia de rex ¿no? dos rexes adultos y una cría bueno obviamente aquí el compañero nos dice que somos más fuertes cosa que es verdad pero ellos son más ¿no? dios miren eso miren la cantidad que son yo sé que es como aquí tengo los resas perbandones ojito para le ven 3 di los resas ojito, ojito, ojito entran en engage ojito con el rex ojito el rex trata de encargarlo otra vez tenemos cuerpo, por ende debería tirar 3 antes de atacar si nos ataca antes sería re-pull igualmente ahí se vio como eso están en engage contra los rexes esto es brutal lo que estamos presenciando oh bueno oh me parece que un rex, el rex mordió a su compañero vale, no, 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 no que achiquen el grupo, que achiquen el grupo hay que apoyarlos, hay que apoyarlos bueno, lo ideal sería moverse porque ya no tenemos cuerpo y obviamente no podemos interferir en su pelea pues bueno, pues nos moveremos con el compañero es una decisión inteligente la verdad y bueno mi gente, hasta aquí llegaría el videito de hoy si se preguntan por qué es porque el compañero después de esto se fue tenía que irse y obviamente yo como soy un cagón pues también me fui ¿no? entonces espero me entiendan el próximo vídeo lo más probable es que siga jugando con el dilo me cambio al bando dilo así que suscríbete, dale me gusta para estar atento al siguiente videito los quiero mucho, chau chau